hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragon city cuidado que tenemos el décimo aniversario que es una pasada es el mejor evento que he visto en dragon city en todo lo que llevo jugando hay que seguir recogiendo esas fantásticas colección de cumpleaños en el que hay que tener las torres guardianes a flote coleccionando rocas antigravedad que encontrarás en un montón de no misiones del décimo cumpleaños a la junta los núcleos de torre que encontrarás en todas las islas de los eventos de cumpleaños como estamos viendo son cinco islas o sea que la isla carrera por el noble dragón también va a ser incluida y eso es lo que parece además de las que tenemos ahora mismo como ves ya tengo uno dos tres núcleos por lo tanto recibiré los premios de primer aniversario segundo aniversario y tercer aniversario pero me quedan 13 días en los que seguir recogiendo muchos muchos más la espadita ya la tengo para el quinto aniversario y así hasta llegar a la década entera a ver si conseguimos ese edificio ahora mismo enrollado estoy en el pase de temporada nada más y nada menos que he conseguido esta vez 1990 puntos de los 1540 exigidos realizando objetivos del juego objetivos diarios y semanales ya sabes que este pase divino redención temporada 2 conquista cruel tiene un dragón especial para los que quieran comprar el pase premium que cuesta 10 euros y el pase élite 40 ese dragón conquista redentor que está muy chulo pero que oye si esto lo pusieran más barato pues a lo mejor me animaba me marcho a recoger todos los premios del pase divino redención temporada 2 con crista cruel gratuitas por conseguir 70 puntos recibo esas 5 gemas me voy a dejar los huevos de dragón para el final ahí vienen esas 5 gemas por 140 puntos me llevo esas 100 fichas divinas por 210 puntos vamos con el cofre de orbes raros que van a traer orbes de dragones raros por 280 puntos que me regalan una caja de comida gratis que también tengo ahí avanzo hasta los 350 puntos cofre de orbes muy raros y son estos de dragones interesantes vamos a los 490 puntos cofre de orbes épicos esto sí que me interesa porque comunes raros y muy raros ya los tengo ahora me voy a por la colección de épicos vamos a por un cofre de orbes legendarios con 560 puntos de temporada y claro es que épicos y legendarios siempre va a haber nuevos porque les encantan los diseños ya no están haciendo muy raros es es muy raro precisamente y valga la redundancia que hagan nuevos diseños de dragones muy raros vamos a por el cofre de orbes comodín legendarios son 10 por los 630 puntos de pase de temporada por 700 puntos son 10 gemas que voy a acumular para comprar la nueva isla del décimo aniversario a ver si la ponen en barato en el 50% y me la puedo comprar por 770 puntos me dan otra caja de comida gratis que acumulo esta comidita para mejorar mis dragones por 840 puntos cofre de orbes comunes todos estos por 910 puntos otra caja de comida gratis aquí se podían esmerar un poquito dejar de dar orbes comunes y de dar comida dar otras cositas otro huevo de dragón que tampoco pasa nada vamos a por orbes legendarios comodines otros 10 por 980 puntos por 1050 otra cofre de orbes raros como de estos dragones por 1120 puntos comida gratis ya te digo que esta parte la podían opiar y ponerte alguna gema aunque sean 15 gemas vamos por 1190 puntos a recibir otro cofre de orbes muy raros de todos estos dragones nos marchamos a cofres de orbes épicos son todos estos se consiguen con 1260 puntos con 1330 orbes legendarios de dragones muy interesantes en este caso tecno y guardián ártico vamos a los 1400 puntos con cofre de orbes comodines legendarios otros 10 llegamos a los 1470 puntos para recibir 25 gemas fenomenal premio ya te digo que entre medias podían quitar comida y orbes comunes y poner 15 gemas y 20 gemas y vamos a por los premios gordos los 3 dragones el primero te lo dan con 0 puntos o sea solo por entrar a jugar vamos a por ese cofre de dragón épico a ver que puede tocar venga esos tambores dragón zu pues creo que le tengo tendría que mirarlo vámonos hacia los 420 puntos con muy poquitos puntos te dan un cofre con huevo legendario de nuevo los tambores el dragón bala de hielo bueno pues habrá que mirar también si le tengo hemos quedado que el épico ha sido el zu y este bala es el legendario y nos marchamos a los 1540 puntos para recibir un cofre con huevo VIP que puede tocar por aquí oh puertas del infierno mandíbulas oscuras vacío observador fausto sentencia valiente busshidos emidios que es lo que viene el androide bueno pues este no me suena pero hay que echar un vistazo a la colección a ese libro de dragones buscamos a ver que ha pasado con los 3 tengo maestría de 207.493 puntos 986 dragones Vamos con el Zoo Le tengo De nivel 18 Aquí está Normalmente Dragon Zoo anda revolcándose en el barro Y marraneando Pero al enterarse de que llegaba el año nuevo Chino la ha decidido arreglarse un poquito Es tan extrañable que está invitado a todos A su templo para celebrarlo Pues le voy a llevar hasta nivel 25 Con toda la tontería Y que me deje 162 puntos de maestro Bueno, pues ha habido mala suerte El Zoo le tengo Vamos con el Bala De hielo No le tengo Fantástico Mírale que bonito Bala de hielo legendario De hielo Fuego guerrero Y metal Más rápido que la velocidad de la luz Y más poderoso que un cañón de... ¿De qué? ¿De Riel? Llega el dragón Bala de hielo La encanta Volar por el multiverso Y a veces lo confunden Con una estrella fugaz Además en Dragon City Es considerado como una especie De superhéroe Así que estás a salvo Si lo tienes cerca Pero no se lo digas Al dragón Kriptonita Ahí le tienes El Bala de hielo Bueno, pues primer dragón De los tres Que no tengo Uno sí Uno no ¿Qué pasará con el androide? ¡Que no le tenía! ¡Fantástico! Pues he tenido suerte Dos de tres Ahí está ese Fantástico Dragón androide Es decir Que con el bala de hielo Y el androide Se supone Que son dos dragones Extraterrestres Este legendario De pureza Electricidad Metal y hielo Es un simple Amasijo metálico Hasta que el dragón Investigador Le dio vida Y se convirtió En una bestia De metal y energía Pronto se dio cuenta De que su origen Y al no querer Formar parte De los planes De su malvado creador Se marchó Para explorar el universo Y encontrar su amistad Verdadera ¡Bienvenido! Dragón androide Bueno, pues estos dragones Conseguidos Ya los llevaré A la Torre Nidal A incubarlos Y a Conseguirlos A ver si llego A los mil dragones Que no se te olvide Hacer muchas cosas En el juego Mírate vídeos Para conseguir Gemas Monedas Laberinto Fichas de vuelo Acuérdate De todo el montón De pruebas Que hay del décimo aniversario De heroicas Comunes Raras Pruebas hipnóticas Para conseguir Monedas laberinto Y esas Fantásticas Monedas hipnóticas Bueno, bueno, bueno Es que hay un montón De cosas por hacer Que no te puedes perder El progreso Lo seguirás viendo En el canal En próximos capítulos Yo aquí sigo Jugando Disfrutando Y coleccionando Quiero mil dragones En Dragon City Hasta Luego